¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Noticias 7, una propuesta de ley tributaria en la que no están incluidos nuevos impuestos o el incremento de los actuales llegó la mañana de hoy a la Asamblea Nacional. Les contaremos detalles más adelante, tenemos por ahora otros titulares. Las autoridades aseguran que la economía ecuatoriana experimentará una mejoría este segundo semestre de 2016. La Unión de Afectados por Texaco insistió en que apelará el último fallo de la justicia estadounidense a favor de la petrolera. Dos heridos y varias estructuras afectadas dejó el sismo registrado la noche de lunes en Quito. En lo internacional, el Consejo Nacional Electoral dio a conocer los pasos y tiempos a seguir para la activación del referendo revocatorio que promueve la oposición venezolana. Aquí los detalles de la información. La Asamblea Nacional modifica fechas del receso legislativo por el trámite del proyecto de ley económico urgente que llegó este mediodía desde el Ejecutivo. Antes del mediodía de este martes en que al Parlamento ingresó el proyecto de ley, del cual Virgilio Hernández, presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, destaca. Pese a que aborda materia tributaria, no propone la creación o incremento de impuestos. No es un proyecto que tiene que ver con impuestos, sino más bien son incentivos, incentivos a diferentes actores precisamente para redinamizar la actividad. El independiente Ramiro Aguilar identifica que la norma persigue objetivos compensatorios en actividades como el servicio de medicina prepagada y el sector de la transportación. No se complica el régimen tributario y más bien se beneficia a los trabajadores, eventualmente se benefician las empresas de medicina prepagada y los transportistas. El Consejo de Administración Legislativa se reunió a las 13 horas para definir en torno a la calificación del proyecto, donde también se decidió modificar las fechas para el receso legislativo, el mismo que se divide en dos partes. Para que la ley pueda cumplir el primer debate durante esa etapa, no hay, se suspende el receso y el acto entre el primero y segundo debate, hacemos un receso que es apenas una semana. Por su condición económica urgente, la normativa deberá tratarse en un plazo máximo de 30 días, por lo que la comisión empezó a trabajar desde este martes. Nosotros tenemos cinco días para conocer todo el proyecto de ley económica urgente. Con los tiempos establecidos, el proyecto de ley podría ser aprobado la primera semana de septiembre, antes de que la Asamblea salga al segundo tramo del receso. Los primeros días de septiembre seríamos convocados para el segundo debate y votación. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y autoridades de gobierno detallaron el contenido de este proyecto de ley orgánica de incentivos tributarios para varios sectores productivos. El director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, desestimó críticas por esta nueva iniciativa en el campo tributario. La norma a decir de las autoridades del Servicio de Rentas Internas contiene aspectos puntuales. El primer campo se refiere a incentivos para las empresas que contraten seguros de salud para sus trabajadores. El incentivo es para que las empresas puedan contratar a favor de sus trabajadores estos seguros de medicina prepagada y que se favorezcan tributariamente con una disminución en su carga impositiva. Con esto se pretende tener dentro del sistema de salud una complementaridad entre lo público y lo privado. El segundo aspecto recoge un planteamiento del sector de la transportación respecto al manejo tributario. Sean estas compañías cooperativas y había una diferencia entre la exoneración del impuesto a la propiedad de vehículos cuando la unidad estaba a nombre de la persona natural, tenía el beneficio del 100%, cuando la unidad estaba a nombre de la persona jurídica, solo el 80%. El tercero se relaciona a modificaciones al impuesto a los consumos especiales y C. Que tiene que ver con un esquema de neutralidad y de racionalización en la forma de cálculo de la tarifa del ICE en las importaciones. Es un proyecto de ley necesario y complementario según autoridades económicas. Porque realmente es necesario hacer esas reformas rápidamente para que los sectores se dinamicen más rápidamente, el sector de salud privada y el sector de transportes. De acuerdo al director del Servicio de Rentas Internas, esta sería la última iniciativa que en el ámbito tributario remitirá el Ejecutivo a la Asamblea para su tratamiento. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y el vicepresidente Jorge Glass encabezó la mañana de este martes una sesión de gabinete ampliado, donde se abordaron temas que se centraron en evaluar las tareas de reconstrucción y reactivación en las zonas afectadas por el terremoto, y un repaso a la situación económica del país. Para el gobierno, la reconstrucción y reactivación de Manaví y Esmeraldas es prioridad. Por eso no es un tema que se deje a un lado por la coyuntura. Este martes en el Palacio de Gobierno, en sesión de gabinete ampliado, se hizo una revisión del trabajo ejecutado hasta el momento en beneficio de los ecuatorianos, que se vieron complicados por el terremoto de abril. 100 días en los cuales la reconstrucción física avanza en cuanto a la posibilidad de volver ya soluciones habitacionales de largo plazo, alrededor de 10 mil bonos han sido entregados para lo que es recuperación de vivienda, reconstrucción y reasentamiento en terrenos urbanizados por el Estado. También se abordaron temas concernientes a la situación económica del país. El ministro de Finanzas confirmó la proyección del Banco Central de que en este segundo semestre la economía ecuatoriana experimentará una mejoría por la estabilidad del precio del barril de petróleo por sobre los 40 dólares. Es lo que está prácticamente lo que se presupuesto y también se ha mejorado también el financiamiento del público que estaba programado para este año. Bueno, el repunte de un crecimiento económico, una baja de crecimiento que se tiene, repuntará en un mejor desempeño económico y por tanto un menor desempleo. Aseguró que con este repunte el Estado se pondrá al día con los proveedores y se cumplirá con las obligaciones remunerativas de los trabajadores. El bono escolar se pagará hasta el 15, como dice la ley, normalmente. En este segundo semestre también el gobierno aspira a finiquitar el acuerdo comercial con la Unión Europea. Nos preocupa todavía el tema de la ratificación, no lo voy a dudar. Una cosa es la firma, la firma para mí es lo más importante y creo que estamos en los tiempos previstos para la firma, la ratificación está un poco más complicada. Y seguir consolidando inversiones en minería. Es Río Blanco, que tendremos el día jueves la inauguración con el vicepresidente. Es un proyecto más pequeño, es un proyecto de mediana minería, 600 mil onzas de oro en el sector de Molleturo, en la provincia de La Suay. Javier Ceballos, Ecuador TV. Otro tema, enfrentamientos verbales entre miembros de los colectivos Rafael Contigo Siempre y Compromiso Ecuador se produjeron este martes en Quito. Los integrantes de la primera agrupación buscaban la firma que Guillermo Lazo había comprometido con su militancia semanas atrás. Con el plazo para recolectar firmas por finalizar, el colectivo Rafael Contigo Siempre volvió a salir al centro histórico de la capital a receptar rubricas. Entre ellas, unas que habían sido comprometidas por parte de Guillermo Lazo, quien públicamente solicitó a sus simpatizantes adherirse a la campaña impulsada por Pamela Aguirre, la cual busca una consulta popular que deje sin efecto la transitoria que impida que el presidente Rafael Correa sea candidato en las próximas elecciones. Por este motivo, los integrantes del colectivo no dudaron en esperar al banquero, quien había anunciado su presencia en un evento en el convento de San Agustín. Pero en el lugar, solo encontraron a los simpatizantes de Lazo, con quienes se produjo un enfrentamiento verbal. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Justamente en medio de la discusión, el precandidato presidencial aprovechó para ingresar por otra puerta que le condujo al evento Mujeres, Vísperas de la Libertad. En este lugar hubo espacio para los discursos a favor del precandidato, quien dijo agradecer a quienes lo habían estado esperando afuera, pero que sin embargo su anuncio de firmar por la consulta había sido tan solo una ironía. Yo creo que a Pame, que él ha visto por la televisión, es una joven muy simpática, le digo, tiene que afinar sus percepciones de la ironía y de las bromas. ¿Yo qué voy a firmar, pues? Por eso a su salida se volvió a repetir lo del ingreso. Es decir, los simpatizantes de Compromiso Ecuador se encontraron con quienes los esperaban para receptar su firma, pues Lazo buscó otra salida. De todas formas, en el colectivo Rafael Contigo Siempre se asegura que ya superaron el límite requerido de firmas. Tenemos un millón doscientas mil firmas que todavía han seguido llegando más. Acabamos de recibir las de Santa Elena, las de Nueva York. Inclusive la próxima semana, estas rúbricas serán presentadas en el Consejo Nacional Electoral para su verificación. Alec Llanos, Ecuador TV. Y la Comisión de Fiscalización resolvió solicitar a la presidenta de la Asamblea Nacional una prórroga de cinco días para conocer a profundidad las pruebas de cargo y descargo dentro del pedido de juicio político planteado en contra del ministro de Educación. Desde este lunes, la Comisión Especializada de Fiscalización y Control Político se encuentra analizando las pruebas entregadas por el legislador proponente del pedido de juicio, Bayron Pacheco, de las filas de avanza y las presentadas por el ministro de Educación, Augusto Espinosa. En estos momentos, los asambleístas, tanto de la bancada oficialista, así como los asambleístas de oposición, están poniendo sus argumentos que el día de mañana serán procesados para la elaboración del informe. Para concluir con esta tarea, los legisladores resolvieron pedir una prórroga de cinco días, en los cuales ya no podrán presentarse ningún tipo de documentos y tampoco recibir comparecencias. ¿Por qué todavía estamos, como ustedes pueden observar, haciendo el análisis de la prueba? En el oficialismo prefieren no adelantar criterios con respecto de cuál sería la decisión final de la comisión, la misma que podría conocerse a finales de esta semana. En realidad preferimos tener un análisis de una posición de la comisión. Mientras que la oposición se mantiene a la expectativa por saber qué decisión tomará la sala en donde existe mayoría oficialista. Aspiro que este juicio, que este proceso no se archive y llegue al pleno para un verdadero debate. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, explicó las razones por las que no cabe la solicitud de levantar la inmunidad parlamentaria del exasambleísta Cleber Jiménez para proseguir con el proceso penal a cargo del juez de la Corte Nacional, Jorge Blum. El día de hoy vamos a presentar un nuevo escrito insistiendo en que el juez analice incluso primero el hecho de que el señor Jiménez ya no es asambleísta y por lo tanto no está protegido por la inmunidad, pero sí está protegido por el fuero. La segunda situación, le vamos a especificar nuevamente al señor juez que el delito que investiga la fiscalía no es un delito de función de un asambleísta. Hackear cuentas de un ciudadano o de cualquier persona en el país no es una atribución fiscalizadora de los parlamentarios, porque está tipificado como infracción penal. Y tercero, vamos a recolectar, estamos en ese proceso, de presentar varias sentencias y resoluciones de la Corte Nacional en donde se clarifican justamente estos tres elementos. Inmunidad parlamentaria, fuero y delito de función. Tenemos otro tema, la unión de afectados y afectadas por Texaco reiteraron que apelarán el último fallo de la justicia estadounidense de no dar paso al pago de 9.500 millones de dólares por parte de Chevron en favor de dicho colectivo. Pablo Fajardo, abogado de los más de 30.000 pobladores de la Amazonía perjudicados por la contaminación de Texaco vía telefónica desde el lago Agro Sucumbíos, aseguró que apelarán el fallo de la Corte Federal del Segundo Circuito en Manhattan, que consiste en ratificar el dictamen de 2014 del juez de Estados Unidos Lewis Kaplan. En la que según el juez Kaplan acogió los argumentos de Chevron y dice que la sentencia de Ecuador es producto del fraude, lo cual rechazamos resumidamente porque no es así. A través del juicio denominado rico, Chevron se niega a pagar 9.500 millones de dólares de indemnización a la unión de afectados. Vamos a plantear todos los argumentos respectivos nuestros ante la Corte Suprema de la Trasificación norteamericana esperamos que ahí se revierta esta decisión nefasta para la justicia. A decir de María Eugenia Garcés, vocera de este colectivo, la Corte Federal de Estados Unidos no revisó las pruebas presentadas por ellos en contra de Chevron. Una es la del ex juez Alberto Guerra que en declaraciones juramentadas dice que Chevron le pagó para que testificara lo que él dijo no es verdad. El año pasado, según varios reportes de prensa, los pagos totales de Chevron a Guerra habrían superado los dos millones de dólares. La segunda prueba a la que se refiere Garcés se basaría en el informe del perito independiente Christopher Reich, quien realizó un análisis de la computadora del juez que redactó la sentencia final. Y es que Chevron aseguró que el fallo de la indemnización fue redactada por los propios abogados de los afectados. Establece que la sentencia se elaboró en su totalidad en dicha computadora y que ninguna información referente a la sentencia ingresó a esa computadora por ningún mecanismo externo. Finalmente aseguró que esta última decisión federal no afecta a los procesos de embargo en contra de Chevron en Brasil, Canadá y Argentina. Estados Unidos puede sentenciar dentro de sus fronteras pero no fuera de sus fronteras. En Canadá se estima que Chevron posee un patrimonio que supera los 15 billones de dólares. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Es momento de hacer una breve pausa de regreso revisamos más información acerca del sismo que ocurrió la noche de ayer en la capital. Desde aquí te estoy mirando cara a cara frente a frente sin podértelo decir lo que mi corazón siente. Quiera Dios que una mañana me alegues con amor finos así suena Manaví miércoles 20 horas Ecuador TV somos Manaví se parte de la generación sin límite porque hablar y mensajear sin límite es tener más con los nuevos paquetes de Claro prepago sin límite habla y mensajea ilimitadamente como siempre lo soñaste además incluyen megas gratis para que pases conectado con dos dólares tengo ilimitado por dos días con tres por tres días y con mi paquete de seis por seis días ilimitado a todas las operadoras activa tu paquete enviando ilimitado al 5000 únete a Claro y vive sin límite porque Claro te da más soy ese fruto que comí y soy el agua y los minerales que alimentaron aquel fruto soy la que seré la que fui y la que nunca dejaré de ser soy esa energía que está cambiando sin cesar señor creo que quieren confundirnos para atacar donde más nos duela Pearl Harbor son más de 4000 millas náuticas desde Japón hasta Pearl es una gran distancia para mover toda una flota capitán pláticas de paz sin sentido no quiero morir no quiero morir no compartean no compartean levántense Pearl Harbor parte 2 miércoles 23 horas 30 Ecuador TV somos todos regresamos con más noticias dos heridos leves varios deslizamientos de tierra y afectaciones mínimas en infraestructuras deja el sismo de magnitud 4.7 en escala de Richter registrado la noche de este lunes en Quito es el momento de la actividad sísmica son imágenes registradas por las cámaras de monitoreo del servicio ECU 911 y los efectos por ejemplo en el servicio de energía eléctrica y de inmediato la reacción de las autoridades para instalar el COE el comité de operaciones de emergencia y confirmar que el movimiento telúrico había alcanzado una magnitud de 4.7 grados en la escala de Richter conforme lo reportó el instituto geofísico se estima el epicentro a la altura de Puembo a 20 llegaron las llamadas de la ciudadanía que reportaron daños en viviendas en la ciudad de la México y en la tola en el sur y centro respectivamente los daños más serios misma que sufrió el colapso del techo y por lo tanto como una medida de precaución hemos evacuado a la familia y la hemos trasladado acá al albergue municipal de la administración de la ciudad se quedó y la gente no se registra afectaciones a la vida humana salvo dos personas con heridas menores que debieron evacuar y ser trasladadas a un albergue otras más reaccionaron con pánico pero en todos los casos fueron atendidas sostuvo Mi hijito le veo que está en shock, pero doy gracias a Dios que es un hombre preparado y se siente un poquito tranquilo. La infraestructura de la ciudad enfrentó también afectaciones menores, como en el caso del antiguo puente sobre el río Chiche, en Tumbaco, que fue suspendido al tránsito. Al momento todas las vías, puentes, pasos a desnivel, túneles de la ciudad están habilitados. Los servicios funcionan con absoluta normalidad. El sismo que se sintió en Quito no tiene ninguna relación con el terremoto que afectó a Manavilla y Esmeraldas el pasado 16 de abril, concluyeron las autoridades y organismos de respuesta. Eduardo Córdova, Ecuador TV. Lo dicen las autoridades, desarrollar una cultura de prevención es determinante para minimizar los riesgos. Enseguida, recomendaciones a tomar en cuenta antes, durante y después de un sismo. En el caso de un movimiento sísmico, cada miembro de la familia debe tener claro cómo responder. En primera instancia, la calma es vital. Y paralelamente, es necesario entender la situación de posibles riesgos en la jurisdicción territorial en la que vive. Identificar siempre, dentro de nuestros domicilios, los puntos seguros, las rutas de evacuación. Y otros detalles importantes a tomar en cuenta antes de un sismo. Determine los objetos que puedan convertirse en un peligro, cuadros, espejos, lámparas. Conozca dónde y cómo cerrar el paso de la electricidad, el gas y el agua potable. Mantenga una reserva de alimentos no perecibles y agua potable para al menos tres días. Tenga listo un kit de emergencia que debe tener. Una radio portátil, linterna con pilas, botiquín de primeros auxilios, copia de los documentos personales y un pito. Y a los menores, siempre indicarle cuál es el número de contacto ante una emergencia. Los simulacros ayudan a fortalecer una cultura de prevención y respuesta durante un sismo. Ahí destacamos, entre otros. Mantenga la calma y transmítala a los demás miembros de la familia. Colóquese en un lugar seguro. Aléjese de las ventanas y de los objetos que puedan caerse. Cúbrase la cabeza con sus brazos y espere a que pase el movimiento para salir de su vivienda. Si es un edificio, no utilice los ascensores. Y finalmente, si enfrenta un terremoto y queda atrapado en los escombros, recuerde. No encienda fuego. Trate de no moverse ni levantar polvo. De golpes en la pared para que los rescatistas puedan encontrarlo. Grite solo como último recurso, ya que al hacerlo podría tragar cantidades peligrosas de polvo. Si la luz se corta, use linternas de batería. No use velas ni fósforos ya que pueden haber fugas de gas. Finalmente, inspeccione su hogar para ver si hay daños estructurales. Existe una institucionalidad e infraestructura instaladas a nivel nacional. El servicio ECU y su número de emergencia 911 se encuentra disponible las 24 horas del día, todos los días. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Como parte de las actividades, por el 10 de agosto está la entrega del Premio Nacional Eugenio Espejo. Y por eso, mediante decreto ejecutivo, el presidente Rafael Correa dio a conocer los tres ganadores de estos premios. Con 41 años de vigencia, los premios de Eugenio Espejo reconocen la trayectoria profesional de aquellas personas e instituciones que sobresalen y aportan a la cultura, a la literatura y a las ciencias en nuestro país. Este 2016 no ha sido la excepción y mediante decreto ejecutivo se dio a conocer los ganadores. Así, por ejemplo, en la categoría de creaciones, realizaciones o actividades a favor de la cultura o las artes, el premio fue otorgado a la guayaquileña Beatriz Parra, una soprano con 50 años de carrera artística. Ha ganado varios reconocimientos internacionales, como el George Enescu de Bucarest, entre otros. El premio en la categoría de actividades literarias le correspondió al docente, escritor y crítico de arte cuencano, Jorge Dávila, quien ha escrito varias obras, por ejemplo, Las criaturas de la noche y El barco ebrio, entre otras publicaciones. Finalmente, en la categoría de actividades científicas, el reconocimiento lo obtuvo el doctor Manuel Cruz, biólogo, académico e investigador. Entre sus méritos, es el haber participado en la segunda expedición ecuatoriana a la Antártida en 1990. Los tres galardonados recibirán una medalla, un diploma y 10 mil dólares, así como una pensión vitalicia mensual de cinco salarios básicos unificados. La ceremonia de premiación está prevista que se realice en el Palacio de Carondelet a las 11 horas. Alec Llanos, Ecuador TV. La revolución de Quito, que el 10 de agosto de 1809 constituyó una junta soberana, movilizó los principales conceptos que provenían del pensamiento ilustrado francés. Aquí, esos conceptos fueron asimilados y recreados. La junta habló de soberanía del pueblo, de representación del pueblo. Cuando creó el Estado de Quito mediante la Constitución del 15 de febrero de 1812, se movilizaron los conceptos de ejecutivo, legislativo, judicial, soberanía, dignidad, derechos naturales. De hecho, pues, los conceptos del pensamiento ilustrado que provenían de Europa se habían recreado y se convirtió en pensamiento, en acción y en lucha para conquistar la independencia, la libertad, la soberanía de la patria que se llamaba Real Audiencia de Quito. En nombre de los diputados del pueblo de Quito, sírvase de destituir a las autoridades españolas. Se había iniciado el proceso de la independencia de lo que hoy es Ecuador. Y los conceptos del pensamiento ilustrado, generados desde Eugenio Espejo y traducidos en acción práctica por sus discípulos el 10 de agosto de 1809, son los que continúan movilizando a la patria actual, nuestro Ecuador. Desde Uruguay, el expresidente José Mujica se cinta con Javier Lazo en un diálogo abierto sobre política internacional y su paso por la presidencia en un programa especial de Palabra Suelta. La propia evolución capitalista ha generado un freno contra sí mismo. Miércoles 10 de agosto a las 22 horas. Ecuador TV, somos todos. Los ecuatorianos somos gente valiente y con sed de libertad. En la madrugada del 10 de agosto de 1809, los próceres reunidos en casa de Manuela Canizares, inspirados por el pensamiento libertario que dejó Eugenio Espejo, definieron la nueva Junta de Gobierno Autónoma, libre de la monarquía española. Con los primeros rayos de sol, tomaron la plaza principal, dando lugar al primer grito de independencia, que sembró la semilla de la libertad y germinó en toda América. Ecuador TV, somos libertad. 207 años de independencia. ¡I'm in a circus! Circo del Sol, estreno domingo 14 de agosto. Ecuador TV, somos cultura. Este es un programa acerca de su cerebro y la competencia. ¡Salten, salten! Jugaremos con su mente. ¿Qué? Los pondremos en una serie de juegos y experimentos. ¡Vamos! Diseñados para mostrarles cómo a veces es mejor competir más inteligentemente, no más fuerte. Su cerebro podría no ser una computadora, pero así como una computadora, puede beneficiarse de renovaciones y actualizaciones regulares para mantener el funcionamiento al máximo. Nat Geo nos trae Juegos Mentales. Hoy, 20 horas. Ecuador TV, somos todos. De regreso con la información del mundo. En Venezuela, la oposición deberá esperar hasta octubre para iniciar la recolección del 20% de firmas y activar el referendo revocatorio. Además, continúa el debate en Brasil para el juicio contra Dilma Rousseff. Tenemos más en el siguiente resumen internacional. Con 17 votos a favor y 6 en contra, la sala plena del Consejo de Estado de Colombia eliminó la inhabilidad de 18 años contra la ex senadora Piedad Córdoba. Sin embargo, no podrá reanudar su vida política a causa de una segunda destitución que le impuso la Procuraduría, la cual le impide ejercer cualquier función pública por 14 años. El Consejo Nacional Electoral dio a conocer los pasos y tiempos a seguir para la activación del referendo revocatorio que promueve la oposición venezolana. Además, indicó que la recolección del 20% de firmas se realizaría a finales de octubre de este año. Líderes de la oposición convocaron a una masiva manifestación en Caracas el próximo 1 de septiembre. En Brasil, el Senado continúa con el debate para definir si acepta o no procesar a la mandataria suspendida Dilma Rousseff y someterla a un juicio político a finales de este mes. El análisis puede extenderse hasta la madrugada de este miércoles. En la primera parte de la sesión, senadores que apoyan a Rousseff presentaron diversas acciones previas para exigir la suspensión del proceso. El Servicio Meteorológico Nacional de México informó que la tormenta Javier se debilitó a depresión tropical. Sin embargo, continúa activa la alerta. Según el último reporte, Javier se encontraba a 85 kilómetros al noreste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Mientras que el paso de la tormenta EIRS dejó 45 muertos. El Parlamento de la Unión Africana avaló la prohibición de la mutilación genital femenina en todo el continente. Aunque esta decisión tiene un carácter consultivo y asesor y no legislativo, supone un apoyo explícito a la reciente adopción de la medida en varios países africanos, en favor de la mujer y la infancia. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV Y con esto finalizamos. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarles. No olviden nuestra siguiente emisión, 21 horas, aquí en Noticias 7.